¡Liñas, vienen ya, doctor! ¡Señores y señores, aquí tienen ustedes en la escena! ¡A este que es el Príncipe de Plaza Yolo, Helicuerto, activado! ¡Está respondiendo positivo! ¡El helicóptero pidió a tiempo el helic... ¡El helicóptero en acción místico! ¡De esta manera sellaba la victoria en esta noche de Reyes! ¡Qué celebración! ¡Vean la manera como se encaraba! Oye, con tanto ruido, ¿no? ¿Escuché quién ganó, Magadan? ¡No lo sé, doctor! ¡A estas alturas, después de tantas rumas del referí! ¡Ya no lo sé!